Muchas gracias por acompañarnos en este comienzo de año escolar y bueno, hay mucho movimiento en todo el colegio porque se está preparando y ambientando todo para el próximo inicio de las clases. Bueno, teniendo en cuenta que estamos próximos, como bien vos dijiste, al inicio de clases, ¿con cuántos alumnos cuentan en lo que es primaria y en nivel inicial aquí en el colegio? Bueno, en primario la matrícula es de 430 alumnos y en nivel inicial es de 155 alumnos aproximadamente distribuidos en las salitas de 3, 4 y 5, turno mañana y turno tarde y bueno, el nivel primario funciona todo por la tarde de primero a séptimo grado. En materno, ¿cuántos inscriptos hubo en este 2019 aproximadamente? ¿Fue un número que se mantuvo a lo largo de los diferentes años? ¿Quién fue mayor? Y se va incrementando la matrícula, también tenemos alumnos en lista de espera porque bueno, como se sabe, en nivel inicial y específicamente en la sala de 3, el número de alumnos es menor que el de la sala de 4 y 5 porque los chicos requieren una atención más personalizada por parte del docente, así que bueno, tenemos chicos en lista de espera. En cuanto a lo que es el ingreso a primer grado, ¿la matrícula que viene desde nivel inicial se mantiene o el número de chicos que ingresan a primer grado suele ser mayor o menor? No, siempre, todos los años tenemos alumnos nuevos que cambian de escuela, como es lógico, y ocurre todos los años en las instituciones educativas y también gente de otras localidades que viene a vivir a San Carlos y opta en el colegio como la institución educativa para enviar a sus hijos. Así que el número de sala de 5 a 1 también se ha incrementado. ¿En cuánto se dividen los primeros de acuerdo a la cantidad de chicos que ingresan? Tenemos dos secciones por cada uno de los grados, de primero a séptimo, dos divisiones de cada uno. Que cuentan con aproximadamente 25. Y tenés de 30 alumnos, más o menos ese es el promedio de cada una de las divisiones de primario. Algunos un poquito más, otros un poco menos, pero más o menos ese es el promedio de alumnos por división. En cuanto al programa de materias enviados desde el ministerio, ¿hay alguna novedad o se mantiene el mismo programa educativo de años anteriores? No, se mantiene el programa educativo de años anteriores y lo que está en estudio y lo que va a salir, pero están los borradores, es el nuevo diseño curricular para el nivel inicial, pero todavía no está el definitivo. Bueno, también nos encontramos con Clara Benzo, quien es también vicedirectora de primaria y nivel inicial aquí en el Colegio Corazón de Jesús. Y ella nos va a comentar acerca de una capacitación que estuvieron realizando días atrás en Buenos Aires, bueno, sobre también nuevas propuestas educativas y de enseñanza en vistas para los próximos años que se vienen y los cambios también a nivel educativo de los niños. Muy buenos días, Clara. Hola, ¿cómo estás? Sí, las hermanas nos proponen un nuevo proyecto que en España ya lleva 10 años desarrollándose, es un nuevo proyecto pedagógico basado en el alumno como centro y bueno, tuvimos el privilegio, porque la verdad que fue un privilegio de estar cuatro días capacitándonos, las mismas hermanas que están especializadas en esos temas nos capacitaron, bueno, para que nosotros ahora vamos a tener que transmitir esto a nuestras docentes, a nuestros alumnos, a los padres, vamos a tener que ir poco a poco tratando de capacitarlos a ellos y de contagiarnos de todo esto que estos días nos han enriquecido, la verdad que volvimos con muchas energías, con muchas ganas de hacer un cambio de mirada, por supuesto siempre manteniendo nuestras cosas positivas que son muchas, pero bueno, estos cambios hablan de enseñar a pensar, de una cultura de pensamiento, de que todos somos inteligentes, pero que todos accedemos al conocimiento a través de una, a través de inteligencias múltiples en las que nos destacamos, la verdad que fue muy lindo y bueno, ahora el desafío nuestro es transmitir esto y ir haciendo cambios poco a poco, pero desde nivel inicial hasta quinto año. Tiene que ver un poco con romper ese esquema de brindar el conocimiento tanto de manera unidireccional, maestro, alumno, sino también de generar el conocimiento en el debate áulico y digamos desde diferentes perspectivas. Sí, 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 a través de rutinas de pensamiento, enseñar a pensar, enseñar a darle al mismo, a la misma información que hoy se encuentra en todos lados, en un teléfono, en internet, darle miradas desde otro punto, cambiarlos de lugar, discutir, trabajar en equipo, también habla mucho de la estimulación temprana, de la importancia de la estimulación temprana en el nivel inicial. ¿Qué nombre recibió esta capacitación y cuántos días estuvieron y si también participaron docentes de diferentes colegios del país? Este es un proyecto pedagógico y pastoral que se inicia ahora acá, digamos, en Argentina, va a tener continuidad esta capacitación a mitad de año, y bueno, lo que se propone es ser una escuela buena noticia. Bueno, cambiar la mirada de ser positivos, de generar buenas noticias, bueno, algo de eso ya vamos a ir adelantando cuando se lo transmitamos a las docentes, nos capacitamos en este momento las representantes legales, los equipos directivos y los encargados del departamento de pastoral de todos los colegios de Argentina. Bueno, muchas gracias, Clara. También nos encontramos con la directora del Establecimiento Educativo de Primario y Nivel Inicial, Alicia Esraíver de Martínez, quien nos va a comentar acerca de las obras que se están realizando aquí en la institución y qué proyectos tienen de cara a este 2019 que inicia. Muy buenos días, Alicia. ¿Cómo les va? Sí, una de las obras que vamos a continuar es la del Zoom, que ya hace unos años venimos trabajando, todo el énfasis lo ponemos en eso. Ya el año pasado hemos cerrado toda la parte sur y bueno, ahora la propuesta es cerrar la parte norte y el frente, a ver si este año podemos cerrar a través de los beneficios que vamos adquiriendo todos los años con el número de rifa y el aporte voluntario de aquellas donaciones que recibimos. Bueno, recordamos que el Zoom se está construyendo con fondos propios de la institución y con diferentes beneficios que realizan a lo largo del año. En lo que respecta a este 2019, ¿tienen pensado incorporar algún beneficio más? ¿Van a continuar con su bono de contribución tradicional? Sí, vamos a continuar con el bono tradicional y después, bueno, todo aquello que podamos ir haciendo a lo largo del año, vamos haciéndolo para ver si podemos ya estar trabajando con un material como es un Zoom que se necesita por la cantidad de alumnos que hay en la institución. Ahora, ¿en qué porcentaje se encuentra construida la obra? Está, bueno, vemos que ya está techada, ¿le resta, como bien vos decías, digamos, la parte del cerramiento y del frente? Sí, yo creo que ya un 60, 70% está, porque cerrando ya después la parte, digamos, de iluminación, uno lo puede solucionar en el momento con ciertos trabajos momentáneos, pero lo importante es cerrarlo porque así, uno de los problemas que tenemos son los pájaros, las palomas, los loros, y que bueno, se termina deteriorando lo que uno ya hizo. El proyecto del Zoom tiene como finalidad llevar qué tipo de actividades o qué facilitaría aquí dentro de la institución contar con este espacio cerrado en su totalidad. Sí, ni hablar todos los días los chicos de educación física, por ejemplo, que va a ser un espacio cerrado para la parte del invierno. Al tener tres niveles en la institución, quizás separando los grupos de educación física o alguna actividad que requiera el aula, llevar el aula a los espacios libres, hace que necesites, que no molestes a los otros grupos, que puedas trabajar en forma más ordenada. Y bueno, eso va a llevar a que la escuela pueda desarrollar sus actividades en forma más organizada. Claro, porque recordamos que aquí funciona lo que es nivel inicial, primario y también una escuela secundaria. Y si bien son tres escuelas distintas o con distintos directivos, sí funcionan en el mismo edificio y por ahí se complica el hecho de tener que compartir diferentes espacios con varios alumnos. Claro, tanto nivel primario como nivel secundario tienen actividades por la mañana y por la tarde. Entonces, si bien la escuela cuenta con un amplio espacio porque tiene el campo de deportes, tiene patios al aire libre y el patio cubierto o el patio o el Zoom nuevo, todos los espacios se ocupan. Porque con nivel inicial, primario y secundario, estamos contando con 800 alumnos en una institución. Y además, los actos. Cuando convocamos a los actos, vienen los abuelos, familiares, los papás de los chicos, los mismos compañeros de las otras salas o grados. Y bueno, somos muchas personas. Y siempre un espacio amplio. Da la comodidad que todos puedan ver, que todos puedan disfrutar de ciertos acontecimientos. ¡Gracias!